Les quiero regalar esta receta de una media plancha de pastel de tres leches super fácil. Aquí vamos a agregar 12 huevos en la batidora, los vamos a batir con 2 tazas de azúcar hasta que doble volumen, aproximadamente son como 8 minutos. Mientras este doble su volumen vamos a poner en una jarrita o en un traste donde quieran, 2 tazas de harina y una cucharada de polvo para hornear. Y una vez que ya ven que está doblando volumen le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de vainilla y si ustedes piensan que huele a huevo, una cucharada de vinagre blanco. Una vez que ya esto está agregado le bajamos a la velocidad número 2, eso es algo muy importante y le agregamos la harina a cucharadas, a velocidad baja, a la número 2. Una vez que ya le incorporamos toda la harina lo sacamos y nos fijamos que quede en esta forma, en esta textura, en forma de hilo, lo vaciamos al molde y vamos a hacer también la otra mezcla, ya tenemos el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit y lo vamos a meter por 32, 33 minutos. Así es como me quedó, yo así caliente como está, lo saco y le pongo bolsa y luego, luego le pongo las 3 leches. Con el pan tibio no lo dejo enfriar porque eso hace que absorba más fácil la leche. Aquí le quito la costra pero no es necesario chicos, espero que me hayan entendido en esta receta. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es ponerle las 3 leches, yo le pongo la verdad aproximadamente de 4 a 5 tazas por cada molde. Recuerden que la mezcla que hicimos es para cada molde, ok, son 12 huevos para cada molde, 12 huevos, 2 tazas de azúcar, 2 tazas de harina, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de vainilla y 1 cucharada de polvo para hornear. Eso es por cada molde chicas, aquí se los dejo especificado. Aquí en la pantalla les dejé la harina que yo uso, es la que a mí me gusta pero pueden usar harina todo uso. Yo lo voy a rellenar de durazno, a mí me gusta ponerle mucho durazno pero yo al otro día es cuando yo decoro el pastel. Le dejo que compacte la leche toda la noche y ahora sí que al otro día temprano me pongo a decorar y así es la manera que se me hace más fácil y el pastel no va chorreando. Así es que le vamos a poner chantilly por todos lados. Así me lo pidieron de durazno y la foto es comestible. Recuerden que yo tengo las impresoras, la comestible, que no es comestible pero yo la hice comestible. Este fue el resultado, la verdad me encantó, súper sencillo pero delicioso. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda ya saben déjenme comentario, yo con mucho gusto les voy a responder. Saluditos, bye!